Adelante. Muy buenos días, tengan todos y todas ustedes. Nos da mucho gusto que estén conectados para atender esta actividad del día de hoy. Se trata de nuestra última conferencia del ciclo Voces de América Latina, un ciclo que hemos organizado en el marco del décimo aniversario del Diplomado, el periodista de la era digital como agente y líder de la transformación social. Nos da mucho gusto cumplir con esta misión que nos propusimos al arrancar con esta generación de Diplomado a la que le toca el privilegio de celebrar estos 10 años de desarrollo de nuestro Diplomado. Y también comentarles que en el marco de este ciclo de charlas hemos impartido con esta que vamos a desarrollar hoy cuatro conferencias en las cuales cuatro mujeres, y no nos los propusimos intencionalmente, pero así resultó, cuatro comunicadoras, cuatro especialistas nos compartieron su visión y su experiencia sobre diferentes temas. Entre ellas, quiero mencionar a Annalilia Pérez Mendoza, que abordó el tema de la investigación periodística como herramienta de investigación y transformación social, el día 20 de febrero. A Sandra Ruzianelli, de Argentina, que abordó el tema Data Journalist, los datos como recurso del periodismo y la investigación periodística. Hola a María Teresa Ronderos, con el tema ética y transparencia en el periodismo, el 15 de mayo, María Teresa de Colombia. Y el día de hoy tenemos a Cecilia Real, directora de Pro Voces, mexicana igual que Annalilia Pérez Mendoza, que cubrirá el tema del periodista como agente y líder del cambio social. Con esta actividad cerramos, pues, este ciclo que ha destacado por la brillantez y los interesantísimos temas y problemas que han abordado nuestros participantes, que actividad que se ha visto enriquecida con las preguntas, los comentarios y la participación de todos los periodistas del diplomado. Así que, antes de pasar a darle la palabra y presentar la semblanza de Cecilia Real, queremos compartir con ustedes un importante mensaje que ofrece el director ejecutivo de FEMSA y presidente del Consejo del Tecnológico de Monterrey, las dos instituciones, organizaciones, que desde hace 10 años han impulsado este diplomado. Con nosotros, José Antonio Fernández. Vamos a escuchar su mensaje. Estimados amigos, es un gusto para mí, como presidente ejecutivo de FEMSA y presidente del Consejo Directivo del Tecnológico de Monterrey, saludar y felicitar a todos los que nos ven en diferentes países de América Latina, en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá y Uruguay. Para FEMSA y para el Tecnológico de Monterrey, es motivo de gran orgullo haber llegado a la décima generación del diplomado, el periodista de la era digital, como agente y líder de la transformación social. A lo largo de 10 años ya, hemos tenido 1,078 participantes de 12 países, todos ellos comunicadores que se han preparado para ser mejores en su profesión y líderes en esta era de periodismo digital. Nos da mucho gusto que en esta ocasión se sumen 80 periodistas más a este diplomado. Si me permiten, les aconsejo que lo aprovechen al máximo y desarrollen las competencias que este diplomado les ofrece. En este curso, los convocamos a que primero se mantengan actualizados con las herramientas de las tecnologías digitales. también estén siempre comprometidos con una cultura de legalidad para comunicar con ética. Además, convertirse en expertos de la investigación de calidad y por último también fortalecer habilidades gerenciales que les permitan convertirse en líderes de opinión y que puedan promover la responsabilidad social que genera valor económico y social. Además del valor académico, una de las grandes ventajas de este curso es que se ha consolidado una gran red de colaboración en América Latina. Primero porque ustedes hacen trabajos en equipos compuestos por compañeros de distintos países que se conectan por la vía digital. Pero además, porque se incorporan a la aldea de los periodistas, como ustedes les suelen llamar. Y este es un esfuerzo que hemos impulsado mucho para que se mantengan en contacto ustedes aún después de concluir el diplomado y considero que es una red de contactos entre ustedes que es muy, muy valiosa. Estos vínculos permiten intercambiar experiencias profesionales, aprender de las mejores prácticas y conocer mejor el contexto en el que se desarrolla el periodismo en otros países, incluyendo los graves desafíos a la seguridad de los reporteros. En una época como la que nos tocó vivir, saturada de información, que nos llega cada vez más, por más canales, el periodista pasó de ser el encargado de comunicar los hechos a convertirse en el responsable de interpretarlos, explicarlos, investigarlos a profundidad o incluso validarlos. El periodista hoy tiene el rol de ayudar a que la sociedad pueda discernir entre la información falsa y verdadera la útil y la inservible para que la sociedad pueda tomar mejores decisiones en todos los ámbitos. Como dijo la gran periodista mexicana Alma Guillermo Prieto al recibir el premio Princesa de Asturias 2018, el periodista cuenta la historia del mundo todos los días y deja constancia de lo que otros quieren tapar. son, dice ella, el fiel reflejo de la sociedad en general y por lo tanto nos hacen mucha falta. Hoy se han convertido también en antídoto a la inmediatez de las redes sociales en las que pareciera que cualquier ciudadano puede convertirse en periodista. Sin embargo, son los verdaderos profesionales los que investigan un hecho, los que comunican con calidad los hallazgos y los que tienen un compromiso real con sus audiencias y sus lectores. Por eso hoy se aprecia más que nunca a quien nos ofrece sin conflicto de interés y con el rigor de los datos información verificable, creíble y confiable. En este mundo que exige contenidos más reales, precisos y de calidad, cuenten con el respaldo de FEMSA y del tecnológico para que puedan seguir contribuyendo con profesionalismo y honestidad al cambio profundo que requiere América Latina. No me queda más que agradecerles nuevamente por su interés en seguirse preparando profesionalmente y felicitarles una vez más por elegir este diplomado para avanzar en lo que García Márquez llamó el mejor oficio del mundo. Muchas gracias por su atención y felicidades. Muchas gracias al licenciado José Antonio Fernández por su mensaje que siempre nos aporta visión y estímulo para continuar apoyando a los periodistas que ejercen su profesión en nuestro continente y es también a la vez un compromiso social tanto de FEMSA como del tecnológico de Monterrey con los comunicadores de la región. Quiero pasar ahora a dar presentación de nuestra conferencista del día de hoy Cecilia Real cuyo tema abordará el tema del periodista como agente y líder del cambio social. uno de los enfoques uno de los caminos que hemos trabajado y hemos insistido en proporcionar a lo largo de los estudios de nuestro diplomado. Cecilia Real es especialista en desarrollo internacional y políticas públicas. En la actualidad se desempeña como directora de ProVoce un proyecto financiado por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo cuyo propósito es contribuir con el fortalecimiento institucional para mejorar las condiciones de seguridad y protección de las personas defensoras de los derechos humanos y también de los periodistas. Anteriormente Cecilia Real coordinó el programa México sin homicidios una campaña de incidencia implementada por México Evalúa cuyo propósito fue fomentar políticas públicas que se concentraran en la reducción de homicidios en países de América Latina. Ella ha trabajado también como coordinadora de asesores en el Congreso de la Unión se desempeñó como responsable de coordinación y vinculación entre el gobierno de México el sector privado la sociedad civil y la agencia de los Estados Unidos para el desarrollo que está apoyándonos con esta conferencia con respecto a los programas de justicia defensa de derechos humanos y prevención del delito. Cecilia Real es egresada del Tecnológico de Monterrey de la licenciatura en relaciones internacionales y también tiene una maestría en administración pública y política pública por el TEC cuenta con estudios en negociación y manejo de conflictos alianzas público-privadas estrategias de seguridad México-Estados Unidos y gestión legislativa y sin más queremos dar la palabra a nuestra conferencista de hoy a Cecilia Real para que nos comparta su visión su experiencia sobre el tema el periodista como agente y líder del cambio social bienvenida Cecilia muchas gracias Lucrecia buenos días a todas y todos es un honor inmerecido estar aquí con ustedes para esta charla a la que me invitaron sobre el periodista como agente y líder del cambio social agradezco la invitación a la doctora Laura Ruiz y también a la doctora Lucrecia Lozano quienes han liderado este ciclo conmemorativo del décimo aniversario del diplomado que ya comentaron el periodista como agente y líder del cambio social la frase en sí misma encierra conceptos con una connotación de gran importancia pero sobre todo de responsabilidad pública ¿qué es un líder? un líder es aquella persona cuya conducta o palabras logran incentivar a los miembros de un grupo para que trabajen con un objetivo común y ejercen una influencia generalmente orientada a lograr cambios actitudinales ¿qué es un cambio social? se entiende así a la modificación progresiva de las estructuras de una sociedad transformaciones que pueden surgir desde la comunidad o ser impulsadas por las clases gobernantes las modificaciones impactan a los sistemas de valores normas reglas comportamientos y organización y a todo esto ¿cómo se hilan estos dos conceptos con el ejercicio del periodismo con las y los periodistas? mi pretensión es que este sea el hilo conductual de la plática que me toca aquí presentar comienzo con la reflexión sobre cuál fue el origen del periodismo ¿qué fue aquello que gestó la razón de ser de lo que hoy conocemos como periodismo? pues bien según la historia el periodismo comienza por la necesidad de informar a otros ¿informar sobre qué y a quién? pues principalmente era informar sobre los conflictos las guerras intestinas y quién estaba del lado de quién qué parte iba ganando más adeptos se transmitía información para incitar a la acción para promover actos o desacreditar a los oponentes en pocas palabras se utilizaba la transmisión de información para incidir sobre los resultados de una u otra empresa pugnas de poder por territorios en fin aquí todos todavía no podíamos hablar de periodismo porque los agentes que informaban eran propios de las partes interesadas y no existía ni una periodicidad ni tampoco un modelo corporativo claro ¿cuándo entonces se puede decir que el periodismo concluye con su etapa de gestación y comienza a identificarse como tal? las primeras publicaciones regulares aparecieron en algunas ciudades alemanas en 1609 el primer periódico el primer periódico inglés apareció en 1622 y el primer diario The Daily Current se inició en 1702 la primera publicación periódica de Norteamérica fue el Boston Newsletter en 1704 en ese entonces la prensa era partidaria y se entendía a los lectores como votantes y la noticia estaba destinada a persuadir se hacían públicos los mensajes de las pugnas de poder cada parte buscaba ganar mayor apoyo promocionando sus acciones y valores y atacando al otro un poco parecido al origen y a lo que hoy seguimos viendo pareciera que poco ha cambiado respecto a los orígenes de la divulgación de la información ¿cierto? en 1900 los incentivos se empiezan a cambiar y tomando como ejemplo Estados Unidos la publicidad representaba más de dos tercios de los ingresos en la mayoría de los 18 mil periódicos de esta nación y los lectores ahora eran percibidos no como votantes sino como consumidores los periódicos dejaron de incitar exclusivamente políticamente a la gente porque las empresas que financiaban los anuncios querían lectores sin necesariamente importarles sus preferencias políticas los reporteros se comprometieron a hechos hechos y más hechos y a medida que la prensa se volvió menos partidista y más publicitaria los periódicos se clasificaron no por las tendencias políticas de sus lectores sino por sus ingresos y entonces entramos a la época del periodismo moderno en palabra de Shell Cisneros Soltero periodista de más de 15 años de trayectoria un periodista es una persona que sirve como plataforma para llevar la información a las demás personas David Halberstam ganador del premio Pulitzer en 1964 en su libro The Powers That Be Los poderes que son en 1979 argumenta que entre 1930 y 1970 la radio y la televisión trajeron una nueva inmediateza a la comunicación mientras que los recursos proporcionados por los dueños de las empresas y las demandas de una audiencia nacional cada vez más sofisticada impulsaron la realización de reportajes con investigaciones profundas investigaciones que podrían derivar y esto es muy importante tanto en la renuncia de un presidente o la conclusión de una agresión militar aquí es donde empieza a ser muy poderoso el rol que tienen las y los periodistas en la historia esto desde mi punto de vista es la parte toral del papel social y público de la labor de las y los periodistas me explico para mí una periodista o un periodista son los alfareros de la historia y por eso el título de esta ponencia ¿por qué? la alfarería es el arte de fabricar objetos a partir del barro la historia por su parte es la documentación de hechos que pertenecen al pasado y relatan la secuencia de acontecimientos que van marcando y condicionando la evolución de la sociedad ¿y quién es un periodista? es la persona que hoy en día tiene la responsabilidad de ir documentando la cotidianeidad los acontecimientos que en un futuro un historiador regresará a estudiar y a revisar Rizar Kapuscinski que es un periodista polaco juzga lo siguiente y cito el buen y el mal periodismo se diferencian fácilmente en el buen periodismo además de la descripción de un acontecimiento tenéis la explicación de por qué ha sucedido mientras que en el mal periodismo encontramos sólo la descripción sin ninguna conexión ni contexto histórico el acontecimiento que no se retrata en el periodismo deja de existir o se puede decir que nunca existió ahora bien el efecto del periodismo no queda aquí es mucho más profundo porque a través de sus investigaciones y la diseminación de la información que conllevan el periodismo ha logrado despertar conciencias ha generado las condiciones para que la presión política sea suficiente para provocar tomas de decisión que modifican en distintos niveles el curso de las transformaciones sociales y políticas principalmente y por ende modifican el curso de la historia por eso la labor del periodismo es indispensable para el presente y la gestación del futuro me gusta retratar las ideas a partir de ejemplos se me hace mucho más sencillo y si me permiten aterrizo estas ideas con la anécdota de la estatua de libertad Joseph Pulitzer mediante su trabajo de investigación periodística se enteró de los detalles de una colecta en Francia donde se había trabajado una gran estuata para ser donada a los Estados Unidos como prueba de amistad se había decidido que la estatua fuera colocada en la isla de Beth Law a la entrada de Manhattan pero al ser una obra de gran tamaño requería de un pedestal muy grande y por ende su colocación iba a ser muy costosa el congreso estadounidense entonces se había negado a proveer los fondos para ello pero Pulitzer a través de sus medios empezó su lucha para conseguirlos y lo que hizo fue escribir el primer editorial en el que decía que sería una desgracia para la ciudad de Nueva York y la República Norteamericana que Francia les enviara un espléndido obsequio sin que ellos le hayan preparado ni siquiera un sitio para el desembarco él escribe y cito no es un regalo de los millonarios de Francia a los millonarios de Estados Unidos es en cambio un regalo de todo el pueblo de Francia para todo el pueblo de los Estados Unidos Pulitzer continuó publicando editoriales entrevistas crónicas reportajes mientras al tiempo daba a conocer la lista de las sumas conseguidas para finalmente conseguir el 11 de agosto de 1886 se anunciara que la meta de 100 mil dólares había sido cumplida el 28 de octubre de ese mismo año la estatua de la libertad fue inaugurada siendo el mérito de Pulitzer y el diario de New York World en fin tener la estatua de la libertad en el lugar en el que se ha vuelto épica ha sido gracias al trabajo que llevó a cabo Joseph Pulitzer un ejemplo más es el despertar de conciencias a través del periodismo y el consecuente cambio social e histórico sucedido gracias a este durante la independencia de México en 1810 con el periódico El Despertar Americano este fue un diario fundado por el cura Miguel Hidalgo en Guadalajara el 20 de diciembre de 1810 el cual fungió como bandera de lucha política e ideológica de aquellos grupos que buscaban la transformación social del país aunque no rendía importantes remuneraciones económicas su distribución sirvió para difundir ideas y críticas de los intelectuales de la época El Despertar Americano es un ejemplo de la importancia del periodismo para comunicar los ideales de una sociedad generar un cambio hacer movimientos de masas años después de su publicación en la constitución de 1834 la que emprendió José María Morelos y Pabón se logró asentar el trabajo de la prensa bajo el concepto de libertad de expresión en los actuales artículos 6 y 7 constitucionales Vale decir que una de las labores más significativas de las y los periodistas es dar voz a quienes muchas veces no son escuchados como opina Maruja Torres periodista y escritora española ganadora de los premios Planeta y Nadal los periodistas sirven para contar lo que pasa a quienes no están allí o como apunta Luz Carmen Sosa reportera del diario de Juárez el periodista es la persona que está trabajando directamente con la población la persona que está escuchando la que está viendo que está siendo testigo de lo que ocurre en su comunidad y hacen de ese acontecimiento lejano cercano a todos los que estamos atentos de la información sin el periodismo todos nosotras las y los ciudadanos estaríamos sordos y ciegos sobre nuestro entorno solo tendríamos capacidad de conocer lo inmediato y lo más próximo a nosotros esta información evidentemente estaría sesgada ante una realidad amplia y diversa imaginémonos que no conocemos qué es lo que pasa más allá de nuestro entorno si de por sí el equilibrio de poderes y la existencia de contrapesos es endeble en nuestras democracias y en nuestras democracias me refiero a los países de América Latina sin información estos dos elementos llegarían a constituir tan solo una ilusión tal como sucede en los gobiernos dictatoriales y autoritarios en otras palabras el periodismo es irreductible para las democracias una anécdota más retrata el caso de acceso a internet de Cuba en un suceso ocurrido en mayo de 2009 como diferentes blogueros independientes de Cuba informaron de la negación de acceso de ciudadanos cubanos a cibercafés localizados en los hoteles eso desató una campaña en la red por el libre acceso de los cubanos a internet a continuación surgieron informaciones que aseguraban que no existía tal prohibición en respuesta a Johanny Sánchez Johanny Sánchez presentó un video en que participaban ella y su marido y en el video se puede ver cómo le rechazaban el acceso a internet en el hotel Meliaco Iba indicándoles que había una resolución que solo permitía dicho acceso a extranjeros esta información fue asimismo confirmada por otros medios como consecuencia y que todo este video se hizo viral pocos días después volvió a ser posible el acceso de todos los cubanos a la red en los cibercafés de los hoteles al tiempo que en todos los hoteles consultados aseguraban desconocer la existencia de una regulación que prohibiese el acceso de cubanos a internet cuatro meses después de esto en septiembre como cambio histórico de esta nación las autoridades cubanas aprobaron legalmente el uso de internet que hasta entonces se encontraba restringido para todos los ciudadanos y uno de los más significativos que nos que nos alcanza a este tiempo es el caso emblemático de panama papers esta es la publicación simultánea de los resultados de una investigación que lleva ese nombre panama papers la intención de esta era desentrañar un laberinto de empresas fantasmas que a través de las cuales se ocultaron bienes de muchos jefes de estado gobierno familiares amigos traficantes comerciantes de arte futbolistas en fin la investigación duró más de un año y trabajaron en ella 376 periodistas de más de 100 medios de comunicación de todo el mundo fue en febrero de 2015 que un periódico alemán de Munich no digo el nombre porque está muy complicada dio la exclusiva en donde se decía que las autoridades alemanas estaban investigando ciertos casos de evasión de impuestos y era probable el lavado de dinero se decía también que varios bancos alemanes habían sido ya objeto de operativos y en busca de evidencias con esto los reporteros del diario supieron que el gobierno de Alemania había comprado un paquete de documentos de la firma de abogados Mossack Fonseca establecida en Panamá y dedicada a la creación de empresas con ventajas fiscales que estaba operando con el apoyo de bancos alemanes otros gobiernos europeos se sumaron a la investigación porque esas compañías fantasmas alcanzaban a cientos de sus ciudadanos y de sus sistemas financieros al final de cuentas todo retrataba un fraude adelantado adelantado en la cobertura del caso este periódico alemán recibió de forma anónima un primer paquete de información sobre Mossack Fonseca los periodistas que recibieron la filtración se encargaron de compartirla con el mundo fueron Bastian Obermeyer y Frederick Obermeyer eran correos electrónicos documentos en formato Word imágenes bases de datos en fin la filtración siguió creciendo así como el número de países bancos y clientes involucrados finalmente entre 11 millones de documentos de la firma legal panameña salieron a la luz pública dejaron al descubierto parte de los secretos escondidos en los paraísos fiscales hubo varias consecuencias de hecho la primera víctima de esta investigación fue el ministro de Islandia Sigmundor Gondlokson quien renunció casi inmediatamente después de la filtración pues mostraba que él y su esposa poseían una campaña offshore que no habían declarado antes de entrar al parlamento varios líderes mundiales incluyendo el presidente ruso Vladimir Putin y el primer ministro de Pakistán salieron a denunciar las filtraciones y a negar los señalamientos de vínculos con lavado de dinero y en el Reino Unido los Panama Papers inculparon al entonces primer ministro de ese país David Cameron quien admitió que su familia se había beneficiado de un fondo offshore legal creado por su padre las autoridades en Estados Unidos y países de Europa y Asia también lanzaron investigaciones para determinar si las personas mencionadas en las filtraciones habían violado sus respectivos marcos jurídicos 8 meses después de las publicaciones se habían abierto investigaciones en 79 países alrededor del mundo 6500 contribuyentes y compañías estaban siendo investigados globalmente y Mossack Fonseca cerró 9 de sus oficinas Obermeyer señaló que los Panama Papers habían mostrado cómo el mundo de los offshore podía ser usado para ayudar a financiar actividades terroristas Europol encontró 3.469 coincidencias probables entre sus propios expedientes y los Panama Papers 116 de las cuales tenían que ver con un proyecto vinculado con el terrorismo islámico asimismo Obermeyer aseguró que los paraísos fiscales no son sólo el lugar para que los ricos eviten pagar impuestos pues indicó que esta investigación había demostrado que estos podrían ser utilizados para esconder actividades criminales también a partir de la publicación en Alemania el ministro de finanzas introdujo una nueva legislación que se llama la ley de Panamá la cual obliga a los ciudadanos a declarar si están usando una compañía ficticia además algunos países han anunciado el establecimiento de registros para los propietarios beneficiarios y otros países lo quieren introducir por primera vez la presión sobre los paraísos fiscales nunca había sido tan grande y los Panama Papers han hecho y han logrado dirigir el foco de la luz sobre el problema incluso aunque se ha encontrado una fuerte oposición hay intentos internacionales por establecer transparencia respecto a los paraísos fiscales he hecho el punto de la relevancia del periodista como agente de cambio político y social es importante hacer énfasis en que mayor poder mayor responsabilidad no embalde tantos textos literarios reconocen ese gran poder del periodismo en la incidencia pública algunos ejemplos como estos son número cero de Humberto Eco que habla de cómo una edición cero de un periódico sirve para presionar a políticos y entrañar a todos sus relaciones de protección el cuarto poder de Jeffrey Archer retrata la pugna de dos empresarios de los medios que atraen sus empresas de información cómo el periodismo puede alterar los equilibrios de poder y el impávido coloso de Daniel Samper habla de los problemas éticos del periodismo en los años 70 en Brasil y su relación con el poder todas estas son novelas que retratan cómo se observa el poder público del periodista también las y los periodistas tienen un papel protagónico cuando se trata de los vericuetos del poder en series de televisión en cine por ejemplo la exitosa serie de House of Cards la primera y la mejor temporada a mi juicio tiene a una periodista como punto de inflexión en toda la historia todo este interés de la literatura el cine la historia en el papel del periodismo no es fortuita responde al reconocimiento de la gran influencia que tiene el ejercicio de la profesión en la transformación social política cultural de las sociedades y de los gobiernos regreso al punto del partida tanta responsabilidad conlleva por lo menos eso debiera ser compromisos muy grandes e incluso sacrificios el primer compromiso del periodista es o debería ser con la verdad como bien lo dijo Gaspar Resetti quien fuera periodista español el periodismo es la ciencia de buscar la verdad y el arte de saber contarla también ser periodista requiere de una constante actualización de conocimientos pues además de presentar la información más reciente la o el periodista debe estar a la vanguardia del debate público social nacional e internacional de ahí la importancia de todos estos programas de educación continua actualización etcétera además se trata de una labor que requiere de mucha valentía como opina Leila Guerreiro periodista y escritora argentina el periodismo no es un oficio de canales o como dice Richard Kapuscinski famoso periodista polaco el primer elemento en el periodismo es una cierta disposición a aceptar el sacrificio de una parte de nosotros mismos él dice que se es periodista 24 horas al día no es una profesión de la que uno se pueda quitar el saco al llegar a casa también Lawrence White periodista de New Yorker y ganador del premio Pulitzer señala que el periodismo en países con líderes autoritarios representa un deporte de alto riesgo según los regímenes políticos donde se ejerce el periodismo existen distintos grados de libertad que provocan desde una autocensura ocasional hasta una estricta censura impuesta y controlada por gobierno pasando por supuesto por las constantes agresiones y violaciones a los derechos que las y los periodistas sufren principalmente en nuestra región la vida de un periodista que enfrentará los intereses de grupos de poder con información veraz siempre va a asumir un riesgo y sacrificará un poco de la certeza que tienen sobre su seguridad física personal económica y emocional hoy día las estadísticas señalan que México es el país de América Latina donde se corre más riesgo por ejercer el periodismo los números son alarmantes en lo que va de 2019 tan solo seis meses ocho periodistas han sido asesinados más de un periodista por mes y en los últimos diez años según cifras de artículo 19 nuestra sumatoria alcanza 88 periodistas esta lamentable realidad no es exclusiva de México sino que es compartida por los países de la región en su libro los cínicos no sirven para este oficio Kapuscinski sostiene que el periodista es una persona con vocación quien decide hacer este trabajo esto es un juego y está dispuesto a dejar la piel en ella con riesgo sufrimiento y sacrificios no puede ser cínico y por si la profesión del periodismo no conllevara por definición complejidades y obstáculos la realidad y el contexto actual le impone a las y los periodistas muchos retos adicionales hoy en día con el internet y las redes sociales el periodismo se ha enfrentado a un mercado sobresaturado por la abundancia de la información el nivel de calidad es extremadamente variado y todo eso ha significado un deterioro en el aprecio social que tenemos sobre o con respecto al periodismo de hecho el periodismo ha tenido que reinventarse en las últimas décadas y lo ha hecho no por reporteros y editores sino por las nuevas tecnologías Jill Abramson en su libro The Americans of Truth Los Mercaderos de la Verdad dice que en 2007 un año después de que Facebook lanzó su News Feed fue el año en el que todo empezó a cambiar especialmente en las últimas dos décadas la forma en que se cubren informan escriben y editan las noticias ha cambiado el valor de la verdad el uso de la información para manipular tendencias y esto ha generado un problema de multiplicación de noticias falsas incluso los medios prósperos están preocupados por este fenómeno un estudio impulsado por Twitter publicado en la revista Science detecta que la difusión de las noticias falsas y esto es muy importante afecta a todos los ámbitos pero sobre todo el político las mentiras políticas no solo se comparten más sino que alcanzan a más de 20 mil personas casi tres veces más rápido de lo que tarda el resto de noticias falsas hay que destacar que las informaciones falsas reciben 70% más retweets que la información veraz es decir que los usuarios las comparten mucho más entre sus seguidores y esto multiplica su discusión del análisis pormenorizado de 126 mil afirmaciones difundidas en Twitter entre 2006 y 2017 los investigadores han descubierto que las mentiras además triunfan y la razón es porque suelen provocar respuestas de temor indignación y sorpresa en el otro extremo a las afirmaciones veraces analizadas les llevó seis veces más tiempo alcanzar a tan solo mil 500 personas mientras 20 mil personas comparten de forma casi inmediata la información falsa informaciones veraces solamente logran tocar a mil 500 personas para poder compartir ya mencioné que la información y los matices con la que se difunde busca incidir en acciones y preferencias de las y los lectores es por ello por lo que en busca de una sociedad más democrática se necesita también de una sociedad bien informada una posible respuesta por parte de las y los periodistas profesionales está en el periodismo de datos el cual ha tenido muy buena recepción por parte de los ciudadanos se trata de una especialidad del periodismo que consiste en usar la tecnología en favor de la investigación pues este recaba y analiza grandes cantidades de datos ya lo decía en panama papers es un ejemplo mediante el uso de un software o de softwares especializados y luego de esto traduce la información a la audiencia de forma comprensible y creativa a través de artículos y fotografías visualizaciones de datos o aplicaciones interactivas en pocas palabras el periodismo nos da la información digerida que difícilmente nosotras podríamos tener acceso a esto él y la periodista son aquellas personas que nunca dejan de leer o no debieran dejar de leer de estudiar de informarse de considerar todas las opiniones para lograr una fotografía más nítida de la realidad que retratan en sus reportajes el periodismo de ahora cuenta con una cantidad inagotable de herramientas que le permiten hacer un trabajo profundo especializado y dirigido a audiencias muy concretas el reto es estar actualizado en todas las novedades para obtener el máximo provecho de lo existente otra gran ventaja que trae consigo la nueva realidad y el nuevo contexto es la facilidad de trabajar en redes ahora es mucho más sencillo los reportajes transnacionales esos que se logran a partir de la colaboración entre colegas de distintas regiones comunidades países y lo que tenemos que lograr es maximizar el trabajo en red para lograr el propósito del periodismo acercar la información sobre lo que sucede a la sociedad que pueda demandar cambios movilizar conciencias para la toma de decisiones necesarias que cambien realidades por ejemplo una sinergia muy sencilla es la que se puede dar entre organizaciones defensoras de derechos humanos con periodistas pues de esta forma se pueden exponer sus causas con un mucho mejor alcance a través de los medios que tienen los periodistas para poderlo lograr en fin hay una cantidad inagotable de oportunidades para explotar el impacto social que el periodismo puede tener y tiene en nuestras vidas todo es cuestión de entender y practicar la profesión desde una profunda vocación con un alto sentido de responsabilidad social concluyo diciendo y convencida de que la exposición es la mejor defensa la transparencia es la mejor herramienta para la rendición de cuentas y el periodismo ético responsable y profesional es una resistencia activa y efectiva ante los abusos de poder la manipulación de masas y sobre todo sienta las bases para la definición de cómo nuestro presente va conformando lo que dirá la historia en el futuro muchas gracias muchas ceci muchas gracias por tu por tu conferencia por la perspectiva que nos compartes en torno no solamente al desarrollo del periodismo y su rol en la sociedad sino los retos que enfrenta el periodismo en el momento actual quisiéramos abrir un espacio para el debate y la reflexión contigo estamos esperando a que lleguen algunas preguntas por parte de los periodistas que están conectados por lo pronto hay una pregunta que yo misma te formulo en el chat de nuestra videoconferencia y dice a que crees que responde la tendencia de los usuarios de las redes sociales a replicar con más rapidez más inmediatez y masividad las noticias falsas por encima de las noticias verdaderas o la información verdadera yo puedo pues porque las noticias falsas y ya lo decía este estudio apela a los sentimientos a las emociones y sobre todo al miedo y al alerta entonces es mucho más sencillo para nosotros sentirnos afectados e involucrados con una información que nos pega internamente las emociones entonces por esa razón ah y la inmediatez de la información nos es mucho más fácil replicar y difundir y no dilatarnos en digerir la información y poder verificarla creo que es parte de un fenómeno y de una cultura que tenemos que ir trabajando para ser conscientes de de no replicar de forma inmediata información de la que no tenemos certeza no es sencillo pero creo que es un trabajo de uno a uno pero la razón por la que se replique tanto es este manejo emocional que hacen de nosotros esas noticias falsas te voy a comentar una experiencia reciente en el marco del diplomado estamos ya entrando en la última fase del mismo en un módulo en donde se trabaja el tema de el periodismo con un compromiso social y uno de los aspectos que me llamó la atención por lo menos de los periodistas que están en el grupo que yo del cual yo soy tutora decían porque hicieron lecturas de varios trabajos que han hecho periodistas que se han involucrado con la vida de comunidades y han reflejado en sus trabajos periodísticos lo que han logrado muchas comunidades para la mejora o para el cambio social en sus condiciones tanto frente a cuestiones de inseguridad y del crimen organizado o el problema por ejemplo de los niños huérfanos en Ciudad Juárez porque sus padres han sido asesinados en el marco de la guerra contra las drogas como mejoras que ha impulsado la comunidad porque está comprometida en mejorar sus condiciones de vida en favorecer sus condiciones de vida y me llamó mucho la atención que una de los periodistas que está en mi grupo decía me parecen excelentes las lecturas solamente hay que tener mucho cuidado de no manipular el sentimiento verdad o la emotividad de las personas y mi comentario va con relación a lo que tú respondes que las noticias falsas se vuelcan a explotar nuestros sentimientos nuestras emotividades o nuestras necesidades más íntimas pero también lo podemos encontrar eso desde el lado del periodismo un buen periodismo un buen ejercicio periodístico que busque la empatía con las personas entonces quizás aquí tenemos ese reto verdad de de frenar el avance de las noticias falsas pero también comunicar y buscar la mayor empatía del lector frente a la información que presentamos que muchas veces en muchos medios tiende a explotar el amarillismo o la nota la nota roja por decirlo de alguna manera con esto termino y de hecho eso es súper importante una de las cosas que diferencia un buen periodismo es también qué tan veraz y qué tan acogido a la verdad se retrata la información que se está dando Gabriela García Márquez e incluso Kapuscinski lo dice en su libro que se los recomiendo mucho del periodismo no es para los cínicos él decía que un buen periodista hace periodismo con sentido entonces ese hacer periodismo con sentido quiere decir hacer periodismo con causa y de hecho Gabriel García Márquez que lo citaba José Antonio Fernández en su en su video inicial el 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 periodista retrata la información con una causa y su causa es generar un cambio sea la causa que sea entonces creo que no está mal retratar las emociones de las personas que son sujetas a los reportajes y poder compartir y generar esa empatía siempre y cuando se apegue a la verdad y a la realidad y no se estén modificando esos patrones emocionales para poder generar alguna reacción que no esté conectada con la realidad que están tratando de demostrar el compromiso con la verdad creo que es fundamental y si sobre el compromiso con la verdad se va construyendo el periodismo y el tono del periodismo creo que ahí ya radica en la responsabilidad de cada uno y el afecto que cada uno pueda tener con cierto tipo de periodismo gracias Ceci tenemos dos preguntas de Claudia Acuña periodista de Guatemala y Ricardo están escritas en el chat pero como tenemos tiempo suficiente sería yo quisiera recomendar que le demos la palabra a Claudia así directamente si podemos llevar a cabo ese enlace con ella para que su pregunta se la formule directamente a Cecilia ¿es posible? si es posible vamos a abrir el micrófono de Claudia muy bien pues Claudia adelante tienes la palabra y bienvenida que bueno que estás participando muchas gracias a todos si te escuchamos Claudia bueno mi inquietud es un poco por las comunicaciones que se hacen cuando tienen que ver temas de corrupción de irregularidades en las instituciones suelen activar muy fuertemente los net centers atacando a los periodistas más que por su trabajo por su persona ¿verdad? y deslegitimando un poco el que hacer del periodista lo que provoca por supuesto en las redes que la gente no crea la noticia ¿verdad? que cada vez más tengamos menos impacto en la sociedad por estos net centers que por lo menos en Guatemala sí se activan muy fuerte a la hora de las comunicaciones entonces ¿cómo hacemos verdad? desde nosotros como teleministras que esto menos impacte ¿verdad? que además nuestro trabajo no se vea mermado no solo por la falta de ingresos y a veces los despidos mensivos que afectan digamos el que hacer del periodista sino estos net centers que nos deslegitiman porque atacan desde lo privado desde cambiar desde deslegitimar a la persona en sí o sea el periodista y no el trabajo que después queda como en el segundo plano ¿verdad? ya no le ponen la atención de vida a las audiencias porque se deben atacar el periodista creo que lo que tocas es totalmente real y compartido en mi trabajo acá con muchos periodistas hombres y mujeres se han enfrentado a los mismos retos todos los días y me parece que hay tres cosas fundamentales en lo que tiene que ver con el impacto de las noticias falsas en la credibilidad del periodismo creo que ahí entran mucho los proyectos de verificación de noticias existe existe un movimiento que se está gestando a nivel internacional donde se empiezan a compartir mejores prácticas de verificación de noticias en las que son el mismo gremio las mismas periodistas las que se dedican a desmentir esas noticias falsas utilizarlas como el punto de comunicación pero transformándolas en verdad entonces me parece que eso es muy importante no dejar que pasen solamente y mostrar la información de forma paralela sino conectarnos con esa información que ya está siendo dispersa que ya se está haciendo viral utilizarla para transformarla en verdad desmentirlas en lo que es quitarles un poco el disfraz pero no dejarlas fluir libremente después creo que es muy importante la solidaridad entre el gremio como fortalecemos la solidaridad del gremio para que la información veraz y la credibilidad de los y las colegas sea multiplicada también por los propios periodistas que entre ustedes mismas y mismos se puedan compartir las noticias se puedan públicamente no solamente la información a través del whatsapp y de los grupos sino públicamente como se pone crédito a las investigaciones y a las notas que cada quien va sacando creo que eso es súper importante y comunicar con las audiencias una cosa es comunicar la información y otra cosa es comunicar el rol del periodista y de la periodista y de la importancia de la labor que se hace y por qué me refiero a comunicar con las audiencias es por el tema de los ingresos lo que hay que hacer es multiplicar las fuentes de los ingresos y las audiencias son fundamentales para eso pero la audiencia no va a pagar el periodismo a menos que no lo sienta necesario útil importante entonces si si somos o si son maestras y maestros de la comunicación y de la información por qué no también conectar con ese lado de cómo nos comunicamos mejor con la audiencia desde lo que necesita el mismo periodismo para subsistir no dependiendo de los ingresos de gobierno o exclusivamente de la parte comercial sino también la razón de ser son las audiencias entonces las audiencias podríamos estar mucho mejor entendidas en la sobrevivencia de los medios gracias Ceci por tu respuesta a Claudia Claudia no sé si tengas algún otro comentario que agregar para aprovechar este espacio para Ceci si no pasaríamos a leer algunas otras preguntas que también están llegando bueno pues muchas gracias por la respuesta efectivamente es un poco la actitud de cómo hacer verdad estamos avanzando como en toda la temporada en una situación en crisis en cuanto a enganchar a las audiencias y creo que es el reto más importante precisamente en esta transformación que necesitamos liderar los periodistas muchas gracias gracias Claudia y tenemos una pregunta de otra periodista Alma que Alma no sé si te encuentras ahorita disponible para invitarte a que formules tu pregunta a Ceci y que todos podamos escucharte bueno Alma bien voy a dar lectura a la pregunta que escribió Alma en nuestro chat dice con base en tu experiencia cuál sería una estrategia eficaz para las y los periodistas que deseen contribuir contra la difusión de discursos de odio en los medios donde colaboran está muy relacionada con lo que tú nos has compartido hace unos momentos Ceci pero no sé si hay alguna referencia específica a este enfoque del discurso de odio en las redes sociales y creo que también lo que menciona Alma es súper importante porque ella dice cómo contribuir contra la difusión de discursos de odio en los medios donde colaboran y creo que una de las limitantes que tienen muchas periodistas hombres y mujeres es qué hacer con la sujeción a las regulaciones y a las líneas editoriales de los medios en las que participan y ahí una de las salidas más importantes es el periodismo independiente y regreso sí creo que es fundamental la solidaridad en el gremio porque la solidaridad entre el gremio va a generar mucha fortaleza de trabajo en redes entonces lo que no se pueda decir en un medio se podrá decir en otro y los espacios con esta solidaridad y con este trabajo en redes me parece que se puede gestar espacios compartidos donde si una línea editorial no lo permite en un medio en específico sí habrá otros espacios donde se pueda pronunciar en contra de esos discursos de odio donde si yo laboro en el medio A y Karim laboró en el medio B yo le pueda prestar voz y le pueda prestar un espacio en este medio para poder mencionar y decir lo que considera lo que es importante sacar y no solamente en un medio sino una multiplicidad de espacios tanto formales comerciales ya dispuestos como la generación de plataformas distintas independientes que hoy en día no cuesta nada sacarlas solamente cuesta la habilidad de todos para hacerlas públicas para hacerlas mucho más virales con más referencia pero todo 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 sí me parece que el centro es el trabajo en redes y la solidaridad que se pueda ir fortaleciendo en el gremio y entre las colegas muy bien alma nos escribió en el chat que no pudo conectarse directamente porque está escuchando la conferencia en otra oficina pero que bueno que sigue con nosotros y yo quisiera a ver tenemos ok quisiera leer dar lectura a otra pregunta que me ocurrió desde hace rato pero no me había animado a subirla dice lo siguiente Ceci vivimos una época de profundos perdón me voy a ir con periodistas yo puedo estar aquí más adelante quiero darle voz a los periodistas tenemos a dos periodistas más a José Fabián Robles Medrano José Fabián podrías conectarte para escucharte de viva voz la pregunta que quieres hacerle a Ceci es posible José Fabián bueno nos escuchas José Fabián ok no tenemos respuesta tiene problemas para hacerlo nos dice entonces su pregunta es la siguiente qué hacer para revertir el discurso de odio que se genera en las mismas redes sociales contra los periodistas que sacan a la luz temas incómodos para quienes detentan el poder el ejemplo lo tenemos con el discurso de Andrés Manuel López Obrador en México en contra de varios medios y periodistas que lo critican yo tampoco tengo la respuesta pero creo que no hemos logrado comunicar o desarrollar una nueva narrativa sobre el papel de las y los periodistas y la importancia que tienen para la vida de todos nosotros la vida democrática o la vida pública de todos nosotros entonces esta desconexión de lo social y del entendido social con la labor del periodista hace que nos como ciudadanas y ciudadanos nos sintamos apáticos ante lo que las agresiones las desacreditaciones que puedan recibir las periodistas creo que uno de los grandes retos es como y lo mencionaba en mi respuesta anterior como comunicamos además de la información la importancia del quehacer del periodismo entonces creo que eso en un primer sentido nos tiene que lograr transmitir ese mensaje y no somos solamente a través de las periodistas las que tienen que transmitir ese mensaje también tienen que ser todos los actores que están asociados al periodismo y que pueden ser aliados entiéndanse organizaciones de sociedad civil pero la academia también es súper importante dentro de las universidades dentro de las preparatorias empresarias empresarios todos creo que tenemos que sumarlos a una nueva narrativa sobre por qué es importante para todas nosotras el periodismo y a partir de eso que es un esfuerzo de largo aliento no es inmediato y creo que muchas y muchos tenemos que trabajar en descubrir cuáles son esas nuevas fórmulas para poderle regresar la importancia que merece y el valor social que tiene la periodista y el periodista también creo que es importante la conciencia de no dar eco a esos mensajes de odio y esas agresiones sobre todo en redes neutralizarlas y la única forma de neutralizarlas y silenciarlas es no compartirlas y no darles más espacio de voz y no hablo de lo que venga del presidente porque él tiene el principal micrófono nacional sino todo lo que se gesta alrededor no hacer más ruido de eso dejar que se mueran en la misma ola que tienen las redes sociales y entrar en la misma dinámica de cómo funcionan las redes si la dinámica es sobre un tema en particular los que saben utilizar las redes saben matar ese tema con otras cosas y con otros temas virales entonces tratar de jugar no contracorriente pero sí utilizando la ola del movimiento de las redes para posicionar otros temas y posicionar otras narrativas y me parece que esa sería la forma más estratégica para poder enfrentar estos retos ceci perdón jose fabián robles el mismo periodista que formuló la pregunta anterior agregó esta esta siguiente pregunta y tenemos pendiente una más de otro periodista jose fabián dice lo siguiente capuchinsky consideraba que cuando se descubrió que la información era un negocio la verdad dejó de ser importante ¿como das tú con esta idea? te pregunta jose fabián capuchinsky habla de lo que es y el deber ser y él en esa afirmación se refiere mucho a la parte corporativa de los medios sin duda la información se convirtió en un negocio y por ende la verdad quedó como en segundo término comulgo no comulgo coincido en que así es en la mayoría de las ocasiones pero no es el deber ser del periodismo el periodismo y el ejercicio del periodismo su su principal compromiso debiera ser con la verdad el negocio del periodismo en cambio creo que está sujeto a muchos intereses y entonces desde comerciales hasta políticos y y el reto es cómo rebasar esos intereses económicos y poner por encima el valor de la verdad él decía o él dice que en los medios de comunicación los directivos no necesariamente incluso la mayoría de las veces no son periodistas sino son administradores de empresa y son gestores que no entienden como tal al periodismo su labor es hacer crecer la empresa de la de la información y de la comunicación mientras que el periodista es aquel que sigue haciendo las notas y que difícilmente va a llegar a ese a ese puesto de directivo cuando confluyen ambas cuando es el directivo el periodista es cuando más se puede acercar a un ejercicio del periodismo a través de los medios con apego a la verdad desconectado de los intereses comerciales y políticos entonces coincido en la afirmación de lo que es y en el deber ser en tu respuesta dijiste lo siguiente que el principal compromiso del periodismo debería ser con la verdad yo te digo yo pregunto es debería ser o es con la verdad el principal compromiso del periodismo yo creo que debería ser porque hay mucha variedad en la calidad del periodismo y un poco siguiendo la pregunta que me estás haciendo me parece que el que no está pegado la verdad no es periodismo pero hoy muchas veces se disfraza de periodismo a una manipulación de la verdad con el fin de lograr incidir en en afiliaciones en conductas colectivas en fin pero si si el periodismo no está pegado a la verdad no debería o no no se considera periodismo pero si se disfraza de periodismo desde mi punto de vista gracias sí tenemos una pregunta de Armando y también hay otros periodistas que están que quieren participar me voy a me voy a ir a la pregunta que formuló Armando hace un rato Armando Rodríguez y dice ¿cómo lograr que las redes de periodistas logren convertirse en agentes de cambio social? desde tu perspectiva ¿qué se requiere impulsar para ello? su trabajo solamente el trabajo que las y los periodistas hacen es lo que los convierte en agentes de cambio social el valor que el valor y la difusión que se le da a sus reportajes es lo que los convierte en lo individual como agentes de cambio social y el cambio social no se tiene que ver en grandes grandes efectos y grandes historias y transformaciones estructurales el cambio social entra desde la participación hay una anécdota de una gimnasta una niña gimnasta mexicana que no tenía los recursos necesarios para ir a la de capacidades diferentes y no tenía recursos para ir a las olimpiadas entonces una periodista retrató la historia la expuso y a la hora de que salió en el periódico local hubo quienes pudieron aportar recursos para que esta niña pudiera ir a las olimpiadas ese es un cambio y ese es un impacto que tiene el ejercicio periodístico en la cotidianeidad y en la parte estructural lo único que hace la fuerza de las redes es que se maximiza el potencial del trabajo individual entonces ya no es solamente mi trabajo y mi esfuerzo por ser agente de cambio sino lo hacemos entre muchos pero la sustancia no deja de ser el trabajo del periodismo no sé si te contesté la pregunta Armando pero por ahí va muchas gracias teníamos ceci muchas gracias teníamos levantada la mano de enrique no sé si continúa el conectado ricardo para que le demos la voz y pueda participar directamente si 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 puede ayudarnos a ver si puede hablar por favor enrique ya le abrimos el micrófono enrique estamos esperando que puedas interactuar directamente con cecilia real tu micrófono está abierto si haces el favor de formular tu comentario o tu pregunta te lo vamos a agradecer hola buen día doctora no sé si me escuchan si te escuchamos perfectamente adelante enrique buen día buen día la pregunta es me parece muy interesante todo este tema del manejo de la verdad y y estas connotaciones de los sesgos que a veces se le da la verdad pero muchas veces estos entornos en donde se debe mover la verdad es una especie de juego poliédrico en donde las diferentes aristas que convergen en estas verdades que de repente tienen los temas pueden de alguna manera sesgar el interés dependiendo del enfoque que se quiera dar muchas veces hay verdades que en un entorno sin salir de la verdad pueden ser dañosas esto tiene que ver mucho con el manejo editorial que se da en las en las en las en las redacciones en las en los manejos editoriales que tanto la verdad de alguna manera en estos juegos poliédricos de diferentes vertientes puede ser más dañosa si no hay un criterio pensando en el beneficio público me gustaría conocer su opinión yo siempre totalmente de acuerdo creo que la verdad es un concepto como como ingenuo porque la verdad nunca va a ser absoluta siempre va a depender de la perspectiva desde la que se observa lo más va a ser más completa y la exposición va a ser más completa en tanto tengamos la suma de todas o la mayor cantidad de las perspectivas participantes pero asumir y reconocer eso creo que es fundamental y creo que una de las herramientas que se tiene para para hacer el reconocer que no es una verdad absoluta es también el derecho de réplica cuánto abren las líneas editoriales el espacio para que las partes afectadas una vez que la noticia se ha publicado tengan un derecho de réplica efectivo o incluso que se pueda hacer antes de la publicación de la información creo que sería muy ambicioso pensar que por más que hicimos un trabajo a conciencia lograremos una verdad absoluta entonces ese siempre creo que tiene que ser un amparo bajo el cual se exponga la información que no es absoluta que tiene muchas aristas como ya lo decía pero que siempre puede estar abierta el espacio y la oportunidad a la réplica y a ir construyendo esa verdad con la suma de las y la participación de otras partes que quizá en un primer momento no consideramos pero sí la verdad es todo un reto muchas gracias gracias a ti Enrique por tu por tu participación nos quedan diez minutos y me gustaría no tenemos ahorita más manos levantadas no hemos recibido otras preguntas me gustaría rápidamente dar lectura a la segunda pregunta que yo subí en el chat Ceci dice vivimos una época de profundos cambios en la sociedad cambios sociales tecnológicos económicos culturales esa transformación también se registra en el periodismo con el desarrollo del periodismo digital los cambios pueden arrojar resultados positivos como los avances en la salud de las personas o la mejora en las condiciones de vida de muchas comunidades pero también el cambio puede ser regresivo como la erupción de la intolerancia religiosa el nacionalismo el racismo y el autoritarismo que hoy se viven en el mundo en tu opinión como consideras la participación del periodismo frente a estas dos manifestaciones del cambio social creo que el periodismo nunca va a poder ceder ante el compromiso que tiene de exponer las cosas que suceden y el autoritarismo el racismo todo lo que estamos viviendo por ejemplo ahorita con la migración un periodista tiene el compromiso de exponerlo y hacerlo visible y retratar lo que está sucediendo no para no para promoverlo sino para levantar y poner una alerta donde se tiene que poner una alerta ese ese es el papel del periodista en estas manifestaciones de cambio social y las que las que preguntas creo que tenemos que distinguir el periodismo que es el que retrata e investiga y saca la información de lo que existe el el retrato de la realidad y también hay que distinguir de quienes son eh comunicadores y editorialistas y lo que hacen es expresar una opinión al respecto entonces estas personas que también ejercen la libertad de expresión creo que tienen una responsabilidad sobre eh cómo usan el espacio público para expresar opiniones y poner temas juzgar temas que son eh muy importantes para el el contexto social el periodista tiene que retratarlo eh de la forma más clara y transparente posible y creo que su compromiso y su papel es en no esconderlo a sabiendas de que pasan esos sucesos eh no omitirlo o dejarlos pasar eh de largo sino retratarlos para que haya mucho más personas que no están cercanas al evento pero que lo puedan observar y entonces a partir de la existencia de esa información puedan ir generando un criterio creo que el principal papel del periodista en este sentido es no omitir esa información preocuparse por ella y sacarla a la luz eso es lo que yo creo que el periodista tiene mucho más incidencia y un papel más claro en qué hacer en estos eventos muchas gracias Cecilia y llegó nuestra última pregunta porque ya no vamos a tener tiempo para dar lectura a otras más ya te las pasaremos para que tú puedas eh comunicar o dar respuesta si es posible a los periodistas ah bien a ver me llegaron dos dice es de Severo Gómez porque recibimos otra de José Fabián pero quisiera darle voz a Severo Gómez que no había no había mandado una pregunta él está trabajando en La Paz Baja California en México y dice las redes sociales facilitan actualmente que la clase gobernante y políticos traten de imponer su verdad oficial la que a ellos les conviene con estas posturas se utiliza el discurso del odio puede con ello el discurso del odio puede con ello desacreditar el trabajo de periodista y se convierte en un atentado a la libertad de expresión es su pregunta pues es que creo que la libertad de expresión la podemos ejercer todos la podemos ejercer eh las personas gobernantes las y los periodistas las y los ciudadanos todos tenemos la facultad de ejercer la libertad de expresión entonces no creo que su su participación en redes y la posibilidad que tienen para eh poner públicamente sus posturas oficiales sea un atentado contra la libertad de expresión por el contrario creo que la la practican claro que la libertad de expresión tiene sus límites en cuanto al derecho del otro eh pero lo que sí es importante es que el descrédito del trabajo periodístico sí eh encuentra una amenaza en el discurso del odio sin duda pero también creo que se puede defender eh con el ejercicio mismo del periodismo con con enfrentar con con verificar la información que se saca con hacer pública esa verificación eh y con no dejar eh que ese amedrentamiento y esa censura vaya callando y vaya apagando las voces de las y los periodistas pero encontrar las mismas formas creativas que ellos utilizan para diseminar el mensaje del odio contrarrestarlo de la misma forma divulgando información eh utilizando las redes propias y regreso al mismo punto impulsando y promoviendo una solidaridad del gremio más allá de las personas que se encuentran en nuestro círculo cercano en nuestros compañeros y colegas del mismo medio de la misma ciudad eh sino generando esta porque incluso hay una red hay un fenómeno de descrédito y desconfianza entre los mismos colegas entonces creo que ir avanzando tiene que ser desde el desde el interior de de las redes de los periodistas y como vamos entre todos cuidándonos y y promoviendo que 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 sea mal visto y que sea cuestionable cuando una persona quiera desacreditar el trabajo ético profesional y responsable de un periodista ceci eh agradecemos eh tus respuestas y tu participación en esta cuarta y última conferencia del ciclo voces de américa latina eh que como decía al inicio de esta esta transmisión eh forma parte de los festejos y las actividades que hemos organizado para celebrar el décimo aniversario del diplomado eh esperamos que te haya resultado un ejercicio muy interesante nos da mucho gusto toda la interacción que hemos podido realizar con los periodistas tenemos un buen número de periodistas conectados y van a seguir llegando quizás algunas preguntas te las pasaremos para que tú conozcas cuál es el sentir y el espíritu de los de los y las periodistas en su trabajo cotidiano en nuestra región eh yo quiero agradecer a todo el equipo que siempre nos está apoyando en la realización de estas actividades a a Karina Martínez a Ricardo Flores a Yolanda Arellano a nuestra coordinadora de tutores del diplomado de Yanira Contreras y por supuesto a Laura Ruiz directora del programa de educación para el desarrollo del cual forma parte este diplomado y quiero decirles que aunque se termina con esta conferencia el ciclo de las charlas eh continuamos todavía con una última actividad de la celebración del décimo aniversario que es nuestro último panel eh hemos realizado ya varios paneles con participación muy muy activa y muy comprometida de periodistas de la región y este último panel va a tener lugar el 23 de julio se transmite también por videoenlace su título eh va a abordar el tema de que hacer periodístico con impacto transformador transformador en la vida de la comunidad y pues desde este espacio queremos eh hacerles la invitación para que se inscriban en el panel y nos ayuden con su participación a cerrar con broche de oro nuestras actividades del décimo aniversario Cecilia Real directora de Pro Voces nuevamente muchas gracias por tu generosa participación y pues te deseamos mucha suerte en toda la labor que estás realizando tan tan activamente en nuestro país muchas gracias por todo muchas gracias a todos por su conexión y nos vemos el próximo 23 de julio en nuestro último panel que tengan un buen día hasta luego gracias gracias